Bueno, pues aquí estamos, una mañana de estas de frío, puro frío, pero bueno, os voy a presentar este BMW X3 que nos han entregado. Nos compraron un Toyota Land Cruiser y nos han entregado este BMW X3. Tiene 117.000 kilómetros, el estado exterior es así un gris tirando a verde, la verdad que bastante bonito. Tienen los asientos de cuero, bueno, ahora le vamos a enseñar por dentro y por fuera, pero cosas que nos destacan en las llantas son preciosas. Además, el tema de las estreveras así cromadas, es un diseño guapísimo, así con las vacas, cristales tintados, la verdad que el coche es un espectáculo. Pero bueno, os lo voy a enseñar por fuera, por dentro y por supuesto que es un coche que tenemos a la venta aquí en Sincar. Pensábamos ponerle hoy en subasta, pero no me ha dado tiempo a probarle, así que de momento, si alguno está interesado, que se ponga en contacto conmigo por teléfono. Y sin duda alguna es uno de los coches que tenemos a la venta hoy en día en Sincar, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo. Bueno, comenzamos con la parte exterior, las defensas, ya veis que tiene un poco de un toquecín, luego la matrícula sí, la tiene un poco hecha polvo, también la cambiaremos. Ya veis, tiene cuatro toques, lo que más tiene es suciedad, lo demás, bueno, suciedad ahora de las carreteras, pero de ruedas, bueno, ya veis, desgasta un poco mal por fuera. Eso habrá que hacerle un alineado de dirección y nada más, golpes así grandes no tiene, bueno, ya veis, algún toquecín, pero golpes así grandes no tiene. Lo único que tiene así un poco más feo es, ya veis, la parte de la defensa trasera que la haremos pintada. Tiene enganche de remolque de quita y pon y nada, vamos a ver la parte exterior. A ver, que le tenía yo cerrado. Viene con dos llaves, tiene mando, ahí está. La parte trasera, bueno, ya veis, lo que es desgaste y eso, ahora lo enseñaremos más a fondo, pero no tiene gran desgaste. Se nota que es un coche que está bastante bien cuidado. Y nada, vamos a ver la parte de dentro. Tiene un golpín en este lado, no sé si lo podéis apreciar. También lo daremos reparado. Luego, la combinación del gris verdoso por fuera, con los asientos así de cuero, así en esta tapicería, me parece que queda precioso. Sí que tiene algo de desgaste aquí. Ya veis, además, le hace feo. A ver si podríamos intentar, aunque sea ponerle esta parte, pero bueno, ya hablaremos con el tapicero a ver, pero los asientos, la verdad que son una pasada. Ya veis. Y luego el volante, bueno, volante multifunción, tiene luces automáticas, xenon y es automático, ¿vale? Ya sabéis que nos gustan los automáticos y por qué hemos comprado este. Bueno, lo primero porque nos lo han entregado, bueno, tiene pantalla también. Y lo segundo porque tiene una reparación de hace un mes de la caja de cambios, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos da bastante confianza a la hora de venderla porque el cambio automático va perfecto. Y nada, le haremos un mantenimiento completo y sin duda alguna le tenemos aquí a la venta. Nada, vamos a arrancarle a ver qué tal suena. Buah, ojo al frío de hoy, ¿eh? Uf, ya veis, pantalluca. Arrancamos. Es un 2000, ¿vale? Un 2000 diésel. Esto no consume nada. Ahora que no consume nada, ya veis, 5 graditos hacen hoy. Y nada, vamos a acelerar un poco a ver. Buah, respuesta de los motores BMW es una pasada. Nada, perfecto, suena perfecto. Y lo del cambio, ya os digo, lo que sí hice es darle una prueba, nada, 5 minutines ayer, pero no es una prueba fiable al 100%. A mí me hace falta llevarle por lo menos, hacer, pues eso, unos 15-20 kilómetros con él, ver un poco ya, pues eso, que coge temperatura, que va todo bien. Pero ayer, sobre todo lo que probé fue el cambio y el cambio va espectacular. Vamos a echar un vistazo al motor. Bueno, pues ya veis. Ya veis que es un motor BMW, que bueno, que estos, la verdad que a mí me gustan bastante, sobre todo cómo van. Sí que hay que tener bastante cuidado con el tema de la distribución, de todo eso. Son un poco delicados. En este caso, nosotros sí que le daremos con la distribución cambiada. Es una papeleta, porque la distribución por esto va por atrás, pero sí que a partir de los 200.000 kilómetros hay que cambiarla. Entonces lo daremos con ello hecho. Y, por supuesto, bueno, un mantenimiento completo, pero vamos, no tiene arroz y mordacito por ningún lado. Ya veis que, bueno, la correa de accesorios está bastante buena. Pero bueno, aún así la daremos cambiada. Y luego, pues nada, comprobaremos, pues eso, discos, pastillas. Pero la verdad que es un coche, a mí me parece espectacular, por el tema de que es un coche bonito, estéticamente, en carretera es una pasada. El comportamiento es brutal. Los BMWs están hechos para correr y nada más. Deciros que aquí le tenemos a la venta, ¿vale? Bueno, pues ya veis, le tendréis en nuestra página web, en sincarautomotive.es, le tendréis ahí anunciado. Y si no, poneros en contacto conmigo al 657-601946. Recordad que tenemos camisetas, polos y todo en la página equiposincar.com, ¿vale? Así que si queréis llevar las camisetas que se van a poner ahora mismo de moda, lo sé, ahí las voy a ser a tener, ¿vale? Y sin duda alguna, si queréis venir a visitarnos, esta es vuestra casa, echar un vistazo a los coches que tenemos y nada, aquí estamos para lo que haga falta, ¿vale? Así que nada, os dejo unas imágenes de él para que le veáis mejor, ¿vale? Gracias.